Los regidores Carmen Arriola y Martín Aguirre del municipio de Bahía de Bandera Nayarit aseguran que la presidenta municipal Mirta Milla Albaso Amaya no pretende llevarse la presidencia a otra parte, simplemente dicen busca dignificar las instalaciones que, señala, están muy deterioradas. La regidora Carmen Arriola dijo que el pasado viernes se reunieron con la presidenta y le externaron este tema ya que se pretende que la presidencia se quede en Valle y se tocó también el tema de la rehabilitación del edificio. En ese sentido, el regidor Martín Aguirre comentó que lo ideal sería construir un edificio propio con todas las dependencias en un solo lugar. Esta es su opinión. Cuando se manejó ese tema, la presidenta ahí hablaba, yo no tengo el derecho de hacer el cambio de la presidencia por la institucionalidad que representa Valle de Bandera. Lo único que quiero hacer es que sea algo digno para nosotros como cuerpo de regidores. Ahora en los medios, ella maneja el poder sacar las dependencias de Valle de Bandera. Yo les decía que de cierta manera hay una verdad en todo esto porque la ciudadanía vive o algunas familias viven de esto. Cuando supe yo esta problemática, yo en esa mesa de trabajo le decía yo también a la presidenta la posibilidad de espacios para poder crear este edificio. Uno de ellos era el campo Badeva, que ya lo mencionó aquí la compañera Itzia. También, por ejemplo, hablábamos pues del DIF y otros espacios que cuentan con el suficiente terreno para poder crear un edificio propio. En ese sentido señaló que en Valle de Bandera se cuenta con espacios suficientes para construir un nuevo edificio en terrenos de elegido. Quien no duda, apoyarán este proyecto como siempre lo han hecho a través de la historia. Escuchemos. Yo creo que el ejido de Valle de Bandera ha sido el más bondadoso, el más bondadoso porque todo lo que le han pedido lo ha, ahora sí que hecho contratos de comodato para poder otorgar a la ciudadanía el bienestar. A lo mejor este detonante pudiera ser el motivo para crear ese espacio donde todas las dependencias estén en un solo lugar. El ejido yo sé que si hablan con ellos donará el espacio porque pues yo creo que fueron muchas las personas que lucharon para que se consolidara. Señalaron los regidores, por cierto, que son vecinos de esta comunidad de Valle de Banderas, que la presidenta municipal Mirta Villalbazo sigue abierta a la posibilidad de atender a las personas, pero que deberán integrar una comisión de organizarse como pueblo para finalmente platicar y despejar sus dudas. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.